Te amo. Te amo. Hola. Hola. ¿Vamos? ¿A dónde? Allá. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me estás rechazando desde que llegaste. ¿Qué te pasa? No, no. No, no, ¿qué? Vengo acá toda así... Sí. ...cariñosa y... ...te me quedas así. No puedo. ¿Qué no podés? No puedo hacerlo. ¿Estás cansado? No. ¿Preferís mañana? Tampoco voy a poder mañana. ¿Cómo no vas a... ¿Qué tenés? ¿Estás bien? Hice una promesa. ¿Qué promesa hiciste? Promesa. ¿Qué promesa hiciste? Había que salir campeón. ¿Qué prometiste? No te vas a enojar, ¿no? Es probable que sí. ¿Qué prometiste? Si Argentina salía campeón... ...seis meses sin sexo. ¿Qué? Me fui al carajo, ¿no? ¿Cómo vas a prometer una cosa así? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué tomás decisiones por mí, además? ¿Por qué me involucrás a mí en tus promesas? Es un tema tuyo. Fuimos a penales y me desesperé. ¿Cómo no me consultás una cosa así si nos involucra a los dos? Estábamos ahí, antes de los penales. ¡Me mandás un mensaje! ¿Te podía mandar un mensaje? ¡Sí me mandabas un mensaje! ¿Y qué tenés que prometer semejante cosa si está el dibu? Bueno, gorda... ¿Qué te pasa? ¡Tenía miedo! ¿Sabés lo que fue estar ahí? En la cancha. ¿Sabés lo que fue? ¿Sabés el miedo que tenía yo? Todos teníamos miedo. Todos teníamos miedo. Y por eso la gente prometió cosas... ...terribles. ¿No podías prometer que no tomabas vino por un año, por ejemplo? Tenía que ser algo fuerte. ¿Y bueno? Y prometí lo más fuerte, lo más difícil. Es un piropo. ¿A quién? ¡A vos! ¡Me estás cargando! Lo que más me gusta en el mundo es hacer el amor con vos. Lo puse ahí. ¿Pero por qué me involucrás a mí? ¿Vos sos campeona también o no sos campeona? No me importa. ¿Cómo no te importa? Ahora, en este minuto. ¿Cómo no te importa? ¿Y vos no prometiste nada? No. ¡Ay, bueno! Acá está tu promesa. La querías gratis vos. Que la querías gratis. Las cosas cuestan. ¿Sabés lo que le costó a Leo salir campeón del mundo? ¿Sabés lo que le costó a Messi salir campeón del mundo? ¡Seis meses sin sexo! ¿Sabés las críticas que recibió Messi? ¿Las críticas que recibió el fideo? Y vos te quejás por seis meses sin sexo, gorda. ¡Dale! Lo hice por los dos. No, no lo hiciste por mí. Lo hice por nuestros hijos. No, no, no. Lo hice por Argentina. No. Por los 47 millones de habitantes lo hice. ¿No estás contenta vos con el... No, no, ahora, ahora no estoy contenta. Ahora no estoy contenta. Somos campeones. Somos campeones del mundo, gorda. Seis meses. ¿Seis meses? ¡Seis meses! Tampoco que... Tampoco que... Es que no va a costar tanto. Tampoco... ¡Vale! Es un esfuerzo más. ¡Es un esfuerzo más! Somos campeones. Somos campeones. ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón!